Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Pues ya estamos de regreso con los videos El estar trabajando en la oficina estas dos últimas semanas Pues no me permitió poder subir un video ni salir a rodar Pero ya estamos de regreso, ahora sin falta va a haber videos Así que, ¡vámonos! Y en las dos semanas que no subí video Precisamente me llegaron algunos comentarios en YouTube y en Facebook Sobre el casco que utilizo, sobre el casco que recomiendo O sobre las certificaciones que debe tener un casco En el mercado existe gran variedad de cascos de diferente estilo De diferente precio y de diferente calidad Para los gustos que todos querramos y el estilo que nos guste Y para comenzar me gustaría comentarles que mi primer casco No fue este, ni este, ni ninguno parecido a estos Mi primer casco fue uno que me obsequiaron en Itálica con mi primera moto El casco era uno que yo llamaba de la hormiga atómica Ya que estaba grandísimo, parecía que traía una vacinique en la cabeza Aquí les voy a poner una imagen de él Pero no les voy a mentir si lo utilicé casi un mes o casi dos meses En lo que juntaba para otro casco Y bueno, cuando llegué a la motoboutique, para ser exactos Visité Motocity en la ciudad de Puebla La persona que me atendió Pues fue muy amable porque yo no conocía nada de motos Nada de cascos, nada de certificaciones, nada de estilo No sabía nada, solo sabía andar en la moto Así que le pregunté a la persona que muy amable me ayudó Dándome informes sobre los cascos Me recomendó el AGB Que era un casco que costaba entre los $3,500 y $7,000 pesos Que en realidad en ese momento estaba fuera de mi alcance También me recomendó el Roda Que estaba en un precio de $1,800 pesos hasta los $3,500 Y por último me recomendó la marca Homs Que son estos dos cascos que se dan aquí Y los cascos que he comprado para mí Porque me gustó mucho Están dentro de un precio algo económico Son de buena calidad Y ahorita les voy a comentar un poco de ello Mi primer casco fue este rojo Porque tenía una moto rojita Entonces pues me gustó para poderlo combinar Año y medio después me compré este Porque cambié de motocicleta Me compré a la Bagheera Y como es negra mate Pues decidí combinarme totalmente con este casco La marca Homs es una marca alemana Y tiene certificación SE Es una certificación totalmente europea Y creo que sería importante mencionar Las certificaciones que existen en el mercado Bueno, las más conocidas o las que yo conozco son tres La primera es Do Que es americana junto con Snell Pero la más vendida o la más comercial es la Do Y la otra es la certificación SE Que es una certificación europea La cual traen los cascos Homs Y bueno, pues ya les voy a comentar un poquito más sobre el casco Homs El casco que yo utilizo Son hechos de ABS de alto impacto Y como les mencioné Traen la certificación DOT Aquí traen una pequeña calcomanía O un pegote Pero ya se le borró Son cascos abatibles Los cascos Homs Recordemos que hay cascos integrales Cascos abatibles Cascos de tres cuartos Y pues otro tipo de cascos Para Cross Y para otro tipo de motocicleta Este casco tiene dos entradas de aire Una la tiene aquí en el mentón Que se abre o se cierra Para arriba o para abajo Por aquí puede sonar despacito Y tiene otra en la parte superior Que también abre y cierra Tiene una salida de aire Que está en la parte trasera Y también tiene dos corta-aires en las partes superiores Uno es este y el otro está ahí Por lo regular todos los cascos Homs Abatibles de este tipo Tienen los mismos elementos Otra de las cosas que me dijeron Cuando yo lo compré Es que la mica era anti-rayaduras Y que no se empañaba Pero pues no es totalmente cierto Ya que ya está un poco rayada la mica También cuando está lloviendo Pues se comienza a empañar Y en la parte lateral izquierda Tiene un botón rojo Precisamente aquí Que saca la mica polarizada Para cuando hace mucho sol No sea necesario que lleves lentecitos Sino que estos mismos te ayudarán Para conducir de mejor manera Según también Esta es anti-rayadura Y anti-empañamiento Pero pues la verdad Si se empaña Una de las cosas que no me gusta De este casco Si se te raya mucho la mica Pues lamentablemente No hay reposición de mica No hay en el mercado Micas que le puedan llegar Creo que ese es el pequeño detalle De estos cascos HONS Que son muy buenos En el interior Pues también son muy cómodos Como les mencioné Es abatible El botón lo tiene en la parte interior Lo oprimes Y se levanta como muchos otros Y todos los cojines Que traen en el interior Pues son muy cómodos Además que se pueden quitar Para poderse lavar Para poder tener aseado bien el casco Que en este caso Pues ya tiene rato ¿Qué no lo aseo? Pues creo que sería este Un buen momento Para desarmarlo todo Y lavarlo Y pues también me gustaría Comentarles que Este casco Este rojo Fue el primero Que yo compré Y como les comenté La visera O la mica Pues si se raya mucho Entonces este si se rayó Muchísimo Muchísimo Y lo que hice Fue desarmarlo Dejarlo como un casco Tres cuartos Y compré Esta careta Me costó Alrededor de 450 pesos Más el envío En mercado libre La verdad No es de muy buena calidad Pero Pues si me ayudó Un poco Para metérselo Como les mencioné Al desarmar Al quitarle La parte abatible Entonces quedó Tres cuartos Y lo que hice Fue ponerme la careta Y queda En este estilo Como les menciono Es muy barata Esta careta Es de plástico No tan rígido Se ve que es Una calidad Pues media Además que solo Se une De dos pines Hacia los gogles Y es muy fácil De desprenderse Siempre es importante Traer un casco En buenas condiciones Este casco Yo lo utilizo Cada que salgo Pues A distancias muy cortas Me va ayudando Un poco De el frío Y esto lo acompaño Con un buff Acabo de estrenar Buff amigos Este buff Me encanta Me compré Cuatro buffs Y este es Mi preferido Porque es de payasito Entonces lo acompaño Con la careta Que me la pongo Primero Y después Me pongo El casquito No se ve tan mal Se ve bonito Pero no es tan seguro Como les mencioné Siempre traer un casco Integral o abatible Da mucho más Seguridad Pues amigos Les recomiendo Que Si gustan De este casco Pues lo compren Es de muy buena calidad Se ven muy bonitos Y traen Certificación europea Y que según Tengo entendido Esta certificación Es mejor Que la DOT Y bueno Antes de terminar Amigos Pues me gustaría Decirles Que no escatimen En el precio De los cascos Es de suma importancia Tener un casco De calidad Ya que muchos cascos Son de fibra de vidrio Y que cualquier contacto Con el piso Ya sea Si se te cae de tu moto Se llega a tronar Entonces es importante Tener un buen casco Si les cuesta 1500 1800 2300 Y cascos Mucho más caros Pues es Mucho mejor La seguridad Es primero Eso es todo amigos Espero les haya gustado Espero Les haya servido Un poco de información Para todos aquellos Que tenían duda Sobre los cascos Que yo utilizo Hay muchas marcas De mejor calidad Pero si requieren Un casco Que está dentro De un precio Accesible Pueden Consultar Y pueden Revisar Estos cascos Y adquirirlos La marca HONTS Así como también Los cascos roda Son muy buenos También los recomiendo Entonces amigos Pues eso es todo Espero les haya gustado Nos vemos La próxima semana Ahora si vamos a salir A rodar Y prometo No dejarlos Sin video Así que Vámonos A disfrutar Y a rodar Seguros ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!